Este es un vídeo muy especial, ya que es especial, porque las cosas especiales son muy especiales y este va a ser especial 100 suscriptores y es especial porque un amigo mío que se llama Axel, es youtuber, tiene 10.000 subs casi y hace un shuffle, que es un tipo de baile de electrónica, o sea que se baila con música electrónica y viene desde Francia para hacer una quedada en la Plaza de la Marina, aquí en Málaga ya que viene a Camépolis y va a aprovechar para hacer una quedada y bueno, yo me encargo de llevar el altavoz, que suena muy tocho, que llevo en la mochila que aquí está, y lo vamos a pasar muy bien seguramente y tengo muchas ganas de... no sé tío, quiero grabar un bailo con él la verdad es que quiero que sea recordado mi especial 100 con él, bailando shuffle, ya que es muy especial bastante especial tío ya estoy aquí, habéis visto un corte muy rápido, ya estoy aquí, hemos ensayado un poco con Axel, que está ahí al fondo ahí, vamos a bailar una canción de Chami, que se llama Go Deep y bueno, él baila muchísimo mejor que yo, está clarísimo, pero bueno, hemos hecho una coreografía de 10 segundos como máximo y luego vamos a hacer lo que nos salga y bueno, espero no manquear mucho, adiós chau 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 Ya hemos terminado de grabar la escena y bueno, este es más. Chaucho Club no ha salido tan mal, pero a ver si la verdad no lo dejaré. Pues nada, dejaré su canal.